Sí, yo creo que un 40%, 50% de los niños asistieron hoy a las clases. Los docentes están 100% en los planteles, están esperando a los muchachos, pero siempre el primer día de inicio de clase siempre hay baja matrícula, producto de que el primer día los muchachos, algunos no han llegado de viaje, otros los padres esperan el primer día para prepararlos, arreglarlos, el muchacho que se para tarde porque viene de unas vacaciones. Y entonces esa etapa que tiene el niño y la niña, sobre todo en la escuela primaria y en la escuela inicial, pues hace de que merme un poco la asistencia. Pero yo me imagino que ya mañana se normaliza un 100% las actividades tanto en el Zulia como en el país. Queremos hacerle un llamado al Ministerio de Educación que nosotros vamos a darle todo el apoyo a las asociaciones de jubilados que están organizándose en este momento en todos los estados para solicitarle al Gobierno Nacional el pago de prestaciones sociales de más de 20.000 educadores en todo el país, 1 o 2.000 educadores en el Estado de Zulia, como también pago de prestaciones sociales, pago de intereses de mora y pago de reclamos que hizo mucha gente que le calcularon sus prestaciones mal. Reiniciamos un año escolar con muchas expectativas y a la vez pendiente de muchas situaciones que existen en este momento en el ambiente que tienen que ver tanto en la parte reivindicativa como en el desarrollo de la calidad de la educación. En este caso, la Federación Venezolana de Maestros va a estar muy pendiente de cosas muy puntuales, entre ellas sobre la distribución de los cuatro textos escolares que se basan en ciencias naturales, en ciencias sociales, en lenguajes y matemáticas que va a distribuir el Gobierno Nacional. Y no rechazamos la prohibición que tienen algunas jefaturas de zona educativa en el país sobre la utilización de otro tipo de textos escolares que no sean los que va a distribuir el Gobierno. Yo creo que no se le puede prohibir al maestro y al niño investigar.